Yo nunca creí eso de que Dios nos pone a prueba. Y generalmente se dice esto cuando pasa alguna calamidad, alguna cosa mala, como lo que está pasando en la humanidad desde hace ya casi un año y medio. ¿Cómo pensar que Dios puede hacernos mal? Dios es todo el bien, es todo lo bueno. No se concibe un Dios castigador, verdugo. Que le haga el mal a sus hijos que somos nosotros. Esta es solo obra del enemigo de Dios. Eso es plausible. Pero no lo otro.